Hoy es del Señor le ha plasido a Dios traernos aquí a esta casa de oración. Y le voy a pedir a mi hermana y niña, vamos a cantar una, vamos a tomar, voy a cantar, porque yo no sé de mucho de él, pero como estamos dando la bienvenida al Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo a este mar, Jesucristo, bienvenido a este mar. Hoy es del Señor le ha plasido a Dios traernos aquí a esta casa de oración. Amén. 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 Amén.